¿Qué tal? Buenas tardes. Un día más aquí en Contra del Coronavirus Ajedrez. Como siempre, domingo de jugones. Ya os adelantamos, de hecho, la carátula creo que la habéis visto. Último domingo de jugones, no porque vaya a ser el último, sino porque va a ser el último de momento. Empezamos también nuestra desescalada a partir de la semana que viene, martes y viernes clase. Y algún fin de semana seguramente también volveremos y os lo anunciaremos con tiempo entre semana. Hola, Amador González, Jorge González, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, Eloy. Buenas tardes a los dos, buenas tardes a todos los que estáis ahí. ¿Cómo llevamos el desconfinamiento ahora o lo que sea esto? Yo ya llevo un lío. ¿En qué fase estáis? Aquí en Alicante empezamos el lunes en fase 1. ¿Ahí cómo estáis? Aquí en La Rioja somos ya meteranos. Estamos ya rematando la fase 1 a ver si llevamos ya unos cuantos días muy buenos porque prácticamente no tenemos muchos contagios nuevos. Ayer sí que ha habido una persona fallecida, lamentablemente, pero llevamos tres días sin fallecidos y parece que entramos ya en una fase de control bastante buena que nos permite poco a poco ir saliendo. Yo, de hecho, el martes pasado tuve una visita de dos amigos que vinieron de fuera por razones de trabajo y me tocó comer fuera de casa por primera vez en dos meses, cosa que mentalmente agradecí mucho, pero la verdad que pasa un poco de miedo. Luego ya te vas acostumbrando, comes tranquilamente y te vas corriendo y te lavas mucho a la mano. Nosotros estamos en fase 0 aquí todavía. Claro, ya le va a ser una de las comunidades más castigadas, ¿no? Bueno, también la consejería lo está tomando con mucha prudencia. Probablemente, desde un punto de vista clínico, se debería ir con más prudencia. Lo que pasa es que la economía yo creo que exige también, como es lógico, un poco ahí los comercios, la hostelería, en fin, hay que empezar a mover un poco la economía y quizás esa es la razón por la que se está acelerando el proceso. Pero bueno, de momento aquí una semana más estaremos en fase 0 o 0 y medio, no sé ya. Sí, claro, como dicen ahora, que la primera fase es la 0, que es luego la fase 1, que ahora ya no es la segunda. Ahora la segunda fase es la 0,5, entonces la tercera fase que es la 1. Hay valoraciones de un módulo de AGD. Y luego tendremos encuentros en la tercera fase, ¿no? Sí, sí, eso ya debe ser que yo no es la del medio, ¿no? Como decía ese juez. Es que la ficción siempre se adelanta todo, es una cosa. Oye, nos saluda mucha gente, Alberto de Valencia, que dice que es nuevo. Hola, Alberto, bienvenido a este canal. Ya sabes que si es nuevo tienes a tu disposición todos los vídeos anteriores, que por supuesto ahí van a seguir a vuestra disposición para todos los que estáis al otro lado. Bueno, también nos dice buenas tardes Eduardo, Luis Encinas, Calam, en fin, Inmaculada, Rocío, Marcos, vamos no jorobes, en fin, eso debería ser una divisa en la vida, creo yo, ¿no? Dice Gonzalo que también, hola amigos, buenas tardes, Rocío, fase cero, nos dice, José Luis Nistal, Pedro Luis, en fin, Alberto nos dice que en Valencia estamos en fase 1, igual que en Alicante, por cierto, donde también empezamos. Y luego, pues al fin, algunos me dicen que me he cortado el pelo, efectivamente por fin me he quitado 3 kilos solo de pelo, porque ya parecía un poco afro. Bueno, yo estoy más acostumbrado a ir así un poco pelón, a ir con ese pelo que ya no sabía ni dónde ponerlo. Sí, yo también, yo también. Ya, pero lo tuyo no lo hacían razones androgenéticas, ¿no? Pero bueno, y lo mío, yo ya voy clareando, la verdad, tengo ya un aspecto de monja benedictino y tal. Bueno, hoy vamos a hacer dos cosas, vamos a hablar en la primera parte, ya sabes que los domingos nos gusta hablar de ajedrez, pero no tanto tocar el tablero. Hoy, sin embargo, vamos a hacer las dos cosas, porque hoy vamos a pedirle a Amador que nos explique un poco, porque algunos nos lo habéis pedido en alguna ocasión, y a mí me parece de lo más interesante, sobre todo teniendo en esta iniciativa y participando desde el primer momento una de las personas que más saben de historia del ajedrez en España, que es Amador González. Lo es, lo es. Por lo que he podido contrastar y por lo que me han dicho, me lo ha dicho Leoncho, me lo ha dicho mucha gente que sabe de qué habla. Y bueno, pues nos gustaría un poco, porque el ajedrez es un juego milenario, ¿no? Uno de los más antiguos que, ya que el otro día hablamos de otros juegos, ¿no? De Entropía, de, bueno, el montón de Catán y de todos esos juegos de estrategia. Por cierto, en sesión maratoniana, hoy pues hablamos de ajedrez. Tres horas y media el otro día, maratón total. Me quedaron muchos juegos, daban todos mucho de sí, y ciertamente pues era previsible que el tiempo se iba a alargar, claro. Ahí tuvimos el fallo de que teníamos que haberlo hecho quizá en dos sesiones, pero bueno, fue un poco también por problemas logísticos. Es decir, José Luis Segura nos decía que, bueno, que al final era contactar con un montón de gente y, bueno, no era tan fácil. Sí, quedó, quedó bonita la cosa, quedó bonita, sí, quedó, bueno, y además, quiero que sepáis que hemos tenido bastante audiencia en ese programa. Hemos llegado casi a las 5.000 visualizaciones, por ahí anda ya la cosa. O sea, que el programa, bueno, fue largo, pero yo creo que fue bastante, yo creo que fue bastante productivo y bastante interesante. Y sobre todo, pues eso, no cerrar puertas. Aquí no se trata de decir que una cosa es mejor que la otra. El ajedrez es un juego estratégico que yo creo que nosotros como aficionados aconsejamos con pasión a cualquiera, pero que hay otros juegos que también, pues, pueden tener... A mí me gustó, a mí me pareció muy interesante y tiene un enfoque, además, bastante interesante. Cada juego te aporta una cosa distinta y, bueno, puede ser un buen complemento a esa iniciativa de los juegos de la mente, un buen complemento al ajedrez en esas clases extraescolares. Un complemento, ¿no?, a la actividad, puede estar bien. Bueno, con respecto... Además, por cierto, Jorge y yo descubrimos algo en lo que tal vez podamos ganar al maestro Manolo Pérez Candelario. Al Monopoly. Al Monopoly o al RISC, ¿verdad, Amador? Que el otro día se nos quedó ahí un poco esas maratones. Hace... Hace sesiones ahí de RISC. Hace ya de eso, yo creo que... Ya no me acuerdo ni de cómo se juega, ya. Los 17 años que organizábamos un campamento de ajedrez para gente joven. Lo malo era que cogíamos el RISC después de cenar y aquello era... Que a la mañana siguiente no había manera de mover a nadie porque se pasan bien las partidas. La verdad que disfrutaba muchísimo. Fijaos, por cierto, que yo recuerdo cuando era nano e iba en verano a Galicia, a un pueblecito de la provincia de Lugo, que era donde era mi abuela, que se llama Chantada. Y allí jugaba yo con dos buenos amigos al RISC, al Estratego y a la Jerez. Ahí fue donde yo... Y eran los tres juegos a los que más o menos íbamos dándole por turnos casi, podríamos decir, ¿no? De vez en cuando al Estratego, de vez en cuando al RISC y de vez en cuando a la Jerez. La Jerez es que no influye el azar. Y ya que hablas un poco de la Jerez como juego milenario, hay ciertas teorías. En algunas de ellas defienden que en su origen, que fue el antecesor de la Jerez, o en la Jerez en su origen, la mayoría de los historiadores lo datan en la India, o en los orígenes le dan un origen indio al juego, pues se apoyaba de dados, ¿no? Ahí los movimientos iban acompañados de jugadas con dados, ¿no? Que un poco indicaban hacer tal o cual movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también el ajedrez, sus orígenes, o el antecesor del ajedrez, tuvo un componente, un ligero componente de azar también. ¿Y cómo influían los dados en ese juego? ¿Se sabe más o menos cómo eran las reglas? No, no se sabe. Hay teorías, hay teorías. Hay un juego, por algunos, dicen que el ajedrez es una evolución del chaturanga indio, y sobre el mismo chaturanga hay ciertas hipótesis. La más contrastada parece que ya era un juego muy parecido al ajedrez, probablemente ya sin ayuda de dados. Pero hay algunas teorías que sugieren que se jugaba entre cuatro jugadores, y ahí sí que estaba acompañado de la suerte, ¿no? Había... los dados influían, te indicaban si podías hacer o qué piezas tenías que mover, había alguna serie de indicaciones ahí. Pero ese juego parece que es del siglo XI, viene narrado en el libro de la India de un tal Albiruni, un matemático y, bueno, un personaje así muy ilustre, que escribió un libro sobre la India, cuando estuvo en la India y vio jugar a ese juego. Pero es el chaturanga y su juego, que se juega entre cuatro jugadores y efectivamente tiene el apoyo de los dados, ¿no? Incluso nos hablabas el otro día, ¿verdad?, de que la evolución un poco de las piezas del ajedrez, ¿no? Que incluso yo he oído hablar que había elefantes, ¿no?, en determinadas versiones del juego. No, bueno, es que siguen. De hecho, Alfil es elefante. O sea, en su origen, chaturanga, es una palabra compuesta, es decir, chatur, cuatro miembros, y uno de los cuatro miembros del ejército índio, que eran los carros de combate, los que luego evolucionó a las torres, la caballería, que se ha no evolucionado, estaban los elefantes, los alfiles, Pil en persa, Pil en árabe, y alfil, que es al, es el artículo, al, el elefante, alfil en español. Y luego teníamos la infantería, y a eso se añadía, pues, el rajá indio, o el sapersa, y, bueno, pues, hay una figura que, pues, era un consejero, un general, un ministro, y luego evolucionó a la dama, a la reina, ¿no?, a la dama en Europa medieval. Pero realmente lo que son las figuras no han evolucionado tanto, vamos, o sea, se han modificado lo que son los movimientos, pero realmente, en esencia, sigue siendo un poco el ajedrez que conocimos a través de los árabes y que ellos asimilaron a través de los persas, ¿no? Oye, y Amador, ¿hay alguna, la partida, digamos, más antigua que se pueda reproducir de ajedrez? ¿De cuándo más o menos data aproximadamente? Bueno, todo depende, si estamos refiriéndonos a ajedrez moderno, con las reglas modernas, o estamos refiriéndonos a ajedrez del viejo, ajedrez antiguo, ajedrez árabe. Entonces, depende, ajedrez árabe, pues, en los manuscritos se conservan partidas, se conservan aperturas, lo que se denominaban las tabillas, se consideraban, hay finales o estudios, que eran los Mansuba, y también hay alguna partida por ahí en algún manuscrito completa. Si nos referimos al ajedrez moderno, pues, ahí hay algunas teorías que barajan precisamente una partida que aparece en un poema, o, bueno, de una manera alegórica ahí desarrollada, que es Cas de Amor, y hay también controversia sobre la fecha exacta, ¿no?, de esa partida. Algunos historiadores lo datan en finales del siglo XV, más o menos de la fecha del manual de Lucena, otros, como José Antonio Garzón o el fallecido ya Ricardo Calvo, lo datan más anterior, 1475, pero son teorías, tampoco está muy contrastada, pero, bueno, puede considerarse una de las primeras partidas. Luego hay aperturas desarrolladas en el manual de Lucena, que también, pues, depende un poco, fecha límite de ese manual sería 1497, fecha un poco anterior, 1496, incluso en alguno lo sugiere incluso un poquito antes, pero no hay una fecha exacta. La fecha límite es 1497, puesto que está dedicado al Infante Juan y falleció en esas fechas, no tendría sentido hacer un panegírico del Infante, intentando también un poco ganarse ahí la confianza de la corte y tal, y cuando, una vez que hubiera fallecido, parece que la fecha un poco ahí que límite sería así. Ahí aparecen aperturas también, aparecen finales, Entonces, depende un poco si nos estamos refiriendo al ajedrez moderno o al ajedrez del viejo, ¿no? ¿Y hay mucha diferencia? Es decir, hoy en día podríamos, conocemos las reglas de ese ajedrez viejo del que hablas, y se podría jugar. Claramente, claramente, sí, sí. A ver, hay ciertas dudas sobre cómo se jugaba en Persia, incluso en el anterior Chaturanga, ¿no? No hay... Parece que no hubo o no, se produjeron grandes cambios en época árabe, es decir, que el ajedrez que recogieron los árabes debe ser muy parecido, si no idéntico, al de los persas. Pero tampoco hay una... No hay fuentes escritas que te indiquen con claridad cuáles eran esas reglas del juego. Más bien, incluso, alguna referencia que se hace al Chaturanga indio y tal, pues es de épocas árabes, ¿no? Pero en época árabe hay muchos manuscritos, ¿eh? Algunos están en español traducidos. Hay una obra que yo os aconsejo, de Félix Pareja Casañas, que en los años 30 tradujo uno de sus manuscritos árabes, el manuscrito de Rich, y ahí mismo pues aparecen jugadas, y aparece claramente cómo se jugaba en esa época. Y bueno, en esencia... Y es más, se sabe cómo fue evolucionando un poco el ajedrez una vez que entró en Europa y se le fueron introduciendo ciertas modificaciones y se puede un poco hacer un trazado de cuál fue esa evolución hasta la gran revolución que sufrió en el siglo XV. En una época árabe no hay ningún... Vamos, está bien claro más o menos sobre cómo jugaba. Incluso se conocen algunos detalles, como había una manera de ganar que era el rey robado, es decir, el primero que eliminaba todas las piezas de rival, la excepción del rey, lógicamente, ganaba la partida, salvo que le capturaran a él en el movimiento siguiente la última pieza también, en cuyo caso era tablas, pero había excepciones locales como en la ciudad de Medina, donde independientemente de que te capturaran la última pieza, ganaba también la partida. Entonces, se saben incluso hasta esos detalles. ¿Y las piezas más o menos movían parecido o no era exactamente el mismo? Torre y caballo eran... Se movían igual. El caballo y el rey, el rey con la excepción de los movimientos especiales como el enroque y tal, que es algo muy posterior, se movían igual. De hecho, la pieza más poderosa era la torre y luego el caballo. El peor se movía de uno en uno, como hoy en día y capturaba en diagonal, pero no existía esa posibilidad de mover dos pasos. Por tanto, era un juego mucho más lento. Y luego lo que era el firzán o farcín, depende si lo denominamos de una manera, vamos, lo llamamos como los árabes o como los persas, se movían una casilla en diagonal. O sea, que así se movían. Y el alfil saltaba una tercera casilla, tenía la posibilidad de saltar entre medias aunque hubiera alguna pieza, pero solo hasta una tercera casilla. Esas eran en esencia las reglas. Por tanto, se movían muy parecido a cómo se mueven ahora. ¿Cuál era el inconveniente un poco con esas reglas? Como ya se imaginarán nuestro público, que ya conoce bien las reglas de la GED actual, pues el potencial de las piezas era menor. Luego la finalización de la partida más difícil. Y no se ganaba solamente con el mate, rey ahogado o rey robado, ganaban la partida también. Y se prolongaban mucho, era un poco tedioso, un poco... Daba un... Daba lugar a un cierto cansancio, ¿no? Partidas un poco largas y un desarrollo más lento, lógicamente, que en las partidas de hoy en día. Amador, ¿el libro más antiguo es el de Alfonso X o conoces alguno que sea...? No, ahí depende. Vamos a ver, ahí ya estamos hablando bien manuscritos. Hay libros mucho más antiguos de época árabe. Porque, de hecho, el libro de Alfonso X el Sabio es un manuscrito. Claro, el primer libro, con la regla, el del AGD moderno, es el libro de Lufena. Y ese es un libro ya de imprenta, es un incunable, porque hasta el siglo XV se consideran todos los libros hechos sin imprenta incunables. No estaba en la cuna de... Es decir, eran los primeros libros hechos sin imprenta, pero manuscritos, hay manuscritos de época árabe, como el de Alfonso X. De hecho, Alfonso X el tratado de AGD que él hace tiene concordancias con el formato de los manuales árabes. Sí, le llama algo así como libro de ajedrez, dados y tablas. Sí, él hace una descripción de los juegos que había en la época. Y empieza hablando del AGD porque él consideraba que era el juego más importante. Él mismo hace esa declaración ahí en el manuscrito. ¿Era un jugador de la Jerez de Alfonso X? ¿Le sabe o eso no se ha llegado a saber? Complicado, ¿no? Saber. No, no, ni siquiera se puede, se tiene por qué saber si... Lo mismo no lo escribió, ¿eh? Lo mismo lo escribió un escriba por instrucción suya. Le digo, oye, escribe un libro sobre los juegos y tal. Yo supongo que sería bueno si el PSOE ganaría la mayor parte de las partidas porque aquella que perdiese, no sé en qué futuro le correría al rival. Igual no era el mejor. No, no sé. No hay partidas. En el libro de Alfonso X. Monsabio hay una descripción de las reglas, un poco la historia del juego y luego tiene una hermosa colección de problemas que yo creo que ha pasado un poco, también se hizo muy famoso el libro por esas bonitas miniaturas en las que viene recogido cada uno de los problemas. Es un libro bastante interesante y muy bonito. Luego, para los coleccionistas, pues debe ser una joya, ¿no? Oye, Amador, una pregunta. Dicen siempre, el primer campeón del mundo sin corona fue un español, ¿no? Nosotros no hemos tenido nunca un campeón del mundo, pero seguramente el primer campeón del mundo sin corona fue ese tal Rui López de segura, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Pienso que sin lugar a duda, porque de hecho, cuando hablamos de los campeonatos del mundo como tales, empezaron a establecer a finales del siglo XIX con el match entre Steinitz y Zuckertor, pero antes hubo maneras, también mediciones, ¿no? Nadie dudó de la supremacía de Morphy, nadie dudó de la supremacía de Filidor y yo creo que en 1560, cuando Rui López, supuestamente, esa parte que fue la fecha, derrotó a Leonardo en Italia, en Roma, pues parece que no cabe duda que era el mejor jugador de la época, ¿no? Y ya no solamente incidiría yo ahí en su fuerza como jugador, sino también como tratadista. El tratado de Rui López de 1561 es de una alta importancia teórica y demostraba ya ser un jugador con conceptos bastante avanzados para la época. ¿Qué aportó en ese sentido España al ajedrez moderno, por ejemplo? Que es una de las cosas que siempre se dice, no, el ajedrez llegó de la India por Persia, esto que has un poco tratado de... Yo creo que no solamente, hay teorías que más o menos defienden y yo más o menos coincido, no hay una prueba fehaciente que demuestre de manera irrefutable que nació en España, el ajedrez moderno, pero hay teorías, hipótesis que apuntan a ello. Lo que no hay ninguna duda es que el primer manual que compila, recoge las reglas es español y además se conserva hoy en día, es el libro de Lucena, el manual de Lucena es de 1496-1497 y de alguna manera, gracias a ese libro, las reglas quedan compiladas y difundidas, porque hay varias copias todavía de ese incunable en diferentes puntos del planeta. De alguna manera, no solamente aquí, con toda probabilidad, se fijaron las reglas del ajedrez moderno, que esa es una teoría que todavía no está demostrada al 100%, lo que no cabe duda es que el primer aclaratado nació aquí. Hay alguna teoría que apunta que incluso pudo haber un tratado incluso anterior, lo mismo al de Lucena, un tal Fancet Vicent ahí en Valencia, pero no se conserva el manual, hay referencias a él, pero son hipótesis y conjeturas que a día de hoy, mientras no aparezca una copia del manuscrito, ni siquiera se sabe el contenido que podía tener ese libro, pero vamos, eso incluso reforzaría más la importancia de España en la difusión y divulgación también del ajedrez moderno, que ser el primer, que los primeros tratados se compilaran y se editaran aquí en España. Por cierto, ¿en qué idioma está escrito el manual de Lucena? En español. En español y es una, es muy curioso porque esos libros, esos primeros incunables no era fácil que se publicaran en lengua romance, solían estar más bien escritos en latín y es una aportación también, sí, sí, está en castellano antiguo. Podéis acceder a él, hay acceso a él, está en la red. Me imagino que estará en la Biblioteca Nacional probablemente estará. Claro, tiene copias, la Universidad Salamanca también tiene copias, hay acceso, hay acceso al manuscrito, al manuscrito, no, perdón, al incunable. Y también se puede ver una copia de él, o sea, uno de los ejemplares, uno de los ejemplares en el, en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca. O sea, si alguien quiere visitarlo y tal, yo creo que no habrá problema pidiendo fita previa, claro, su libro está muy cuidado y, pero vamos, en la Universidad, en la Biblioteca Histórica se conserva el libro de Lucena, una de las copias, luego se publicó en Salamanca, fue, Lucena era un estudiante, fue un estudiante de la Universidad de Salamanca, como él mismo declara en la introducción al libro, en la presentación, se hace, se presenta a sí mismo y no solo se conserva ese libro, sino también un libro de Damiano que es de 1512, probablemente el segundo libro importante de Ajedrez, pues de Lucena, que se publicó. Ese libro está escrito en español y en italiano, si no me equivoco, está en los dos idiomas o partes, también están traducidas al español. Se publicó en Roma, está escrito por Pedro de Damiano, que era un farmacéutico, si no me equivoco, o de Mira, de Portugal, y publicó en Roma ese segundo, bueno, ese tratado, no sé si el segundo, pero es de los importantes también, es de los tratados importantes y también tiene una parte ahí en español o en castellano, vamos. Oye, el, 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 esto es futuro, pero no es futuro, porque el futuro son los ordenadores, aunque ya son un poco pasados, el primer ordenador, el autómata de, de Quevedo, fue. Ah, de Torres Quevedo, ¿no? Sí, hizo un dispositivo ahí que permitía dar el mate de Rey Torre contra, contra Rey, sí, parece que fue la primera tabla, ¿no?, de finales, ¿no?, por decirlo de algún modo. Sí, es curioso. ¿Algún dato más así de cómo funcionaba el artilugio? No, no tengo, debería meterme un poco más en ese asunto. De hecho, no se encuentran los planos, ¿no?, del artilugio, es decir, es uno de esos grandes misterios históricos, ¿no?, hasta donde yo... Sí, no conozco tanto de ese asunto, ¿eh? Sí que he podido hablar con algún amigo de estos que está muy metido en la inteligencia artificial y, en efecto, es uno de los primeros artificios ahí que, bueno, es como el precursor de los actuales programas de AGD, sí. No sé si, más bien parece una tabla, ¿no?, a tal movimiento tal, a tal movimiento cual, a tal... Claro, de alguna manera todas las respuestas tienen una réplica, es más o menos se pueden calcular, ¿no? Más que de una manera deductiva, sino que se le da, parece más bien como una tabla de multiplicar, a tal número, por tal número, tal resultado, a tal jugada, tal movimiento, pero ahí ya te digo, lo mismo estoy diciendo algo que no es muy consistente, pero parece más bien que funciona como una tabla, hoy en día las tablas de enálimo no es que haya un proceso deductivo el programa, sino que sencillamente sabe el resultado exacto, está memorizado y grabado ahí en el dispositivo, ¿no?, tal movimiento, tal movimiento, tal... parece que va por ahí un poco la cosa, ¿no? Dices, el pan que si había un enano dentro. Eso es en el turco, eso es en el turco. El turco, sí. Por cierto, que realmente la Jerez ha tenido mucho que ver en el desarrollo de la informática, ¿no? Ya contamos el otro día que uno de los padres de, considerado de los ordenadores, que es el matemático inglés Turing, ¿no? Adam Turing, ¿no? Me parece que es. Es uno de ellos, sí. Es uno de los padres y el primer artilugio que trató, digamos, de ingeniar, porque él en el fondo era un matemático pero también era un poco ingeniero, ¿no? Fue una máquina entre comillas que jugaba al ajedrez o que intentaba hacerlo. No lo sé si llegó a... Ya desde siempre, muchas veces cuando hablamos de la historia de la computación y el ajedrez nos olvidamos de Mikhail Vodvinnik, el campeón del mundo soviético. Él era un ingeniero cibernético y de algún modo él también contribuyó bastante al desarrollo y siempre andaba de la inteligencia artificial aplicada a la ajedrez y él siempre andaba ahí detrás de eso, del experimento, creo que es de él cuando decía ahora los maestros van a las exhibiciones de computadoras a reírse de las máquinas. Llegar un momento que irán a aprender. Pues se acertó en el vaticinio, ¿no? Vaya, vaya se acertó, vaya se acertó. Tú sabes que en el momento eran muy flojitas pero no... A ti que te gusta mucho esta de la historia como esto se lo cuento yo todos los años a mis alumnos, no tiene nada que ver con el ajedrez pero tiene mucho que ver un poco con lo estúpidos que somos los seres humanos respecto a esa idea de la historia que es como siempre en progreso y lineal, ¿no? En el año 1898 yo de verdad que igual el dato que estoy dando no es del todo cierto pero yo esto lo vi en un documental hace años y se me quedó grabado a sangre y fuego y en ese documental se decía que en ese año 1898 había un señor que era el director del Museo de los Inventos de París, ¿no? Claro, estamos hablando de finales del XIX principios del XX y bueno, todo estaba inventándose las calles ya empezaban a iluminarse y este tío dimitió del Museo de los Inventos de París y tiene la carta de emisión escribiendo que dimitía porque estaba todo inventado. Año 1898 y la causa la motivación digamos objetiva por la que dimitía es porque él a su juicio ya estaba todo inventado y lo que estaba haciendo era readaptarse un poco los inventos pero que en realidad ya estaba todo inventado y no tenía sentido esto, ¿no? Para que veas un poco cómo somos los seres humanos. Eso me recuerda a cierta gente y dice la gente ya está agotado ya se sabe todo ya tengo muchas dudas muchas dudas de hecho si fuera así no le ganaría alfacero a Stoffish quedarían en tablas constantemente continuamente, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. A propósito de eso si te iba a preguntar si tú crees que de aquí a unos años tendrás que escribir algo sobre ese nuevo el Fiserrandom o como le queramos llamar el ajedrez 360 o no sé porque le han llamado de muchas veces de muchas maneras Bueno, no lo sé lleva bastante tiempo entre nosotros y no ha cuajado del todo Yo creo que los cambios suceden de hecho cuando un un sistema de juego está agotado cuando un juego está agotado el proceso de extinción es muy rápido por ejemplo lo tenemos en el ajedrez el ajedrez del viejo fue reemplazado por el ajedrez de la dama en un tiempo récord es que se extinguió no se volvió a jugar con lo cual demuestra que de algún modo ese juego estaba ya agotado ya se había vuelto un poco cansino y había una ansia por dinamizar el juego importante Yo creo que hoy en día todavía eso no se da en el ajedrez actual Como todo hay goleros de catástrofe que consideran que se ha agotado que hay mucha teoría mucha teoría pero gana Magnus Cárcel siempre Si solo fuera a venderse como un papagayo o la teoría de aperturas todas serían tablas La gente muchas veces se deja llevar por ese pesimismo incluso grandes jugadores no voy a mencionar la amistad con buenos jugadores que empiezan a ver ahí con cierto pesimismo todo quizá porque su momento álgido ya ha pasado y cualquier tiempo pasado fue mejor como decía Jorge Manrique yo creo que el ajedrez todavía está muy vivo no sé hasta qué punto va a necesitar retoques reajustes pero hasta el punto de un cambio tan radical de decir esto fuera vamos a cambiarlo por el sorteo de las piezas iniciales yo si fuera tan así ya hubiera cuajado porque es algo muy hasta tal punto que el dato que nos ha aportado el otro día que yo desconocía creo que el maestro Pérez Candelario cuando nos decía que se están jugando cien se estima en este confinamiento cien millones de partidas al día claro y habría que ver cuántas de esas partidas se juegan sorteando la disposición inicial de las piezas cuántas seguramente una mínima parte por el tanto de hecho por cierto el mundo de ajedrez ¿cómo se llama? 960 360 siempre me lío con el numerito 960 960 960 960 960 son porque es el número de posibilidades de posiciones posibles iniciales ese Wesley So que le ganó precisamente a Magnus Carlsen en la final este año es la primera vez que la FIDE organiza un campeonato del mundo de esa modalidad ¿no? el ajedrez aunque no sepan a qué nos estamos refiriendo creo que a Jorge se le ha caído la conexión me imagino que entrará ahora para los oyentes que no lo sepan les explicamos dice que 360 pone por ahí 360 perdón entonces 960 de verdad a mí me suena 960 y además siempre he oído esa explicación para los que no lo sepan el ajedrez 960 bueno el ajedrez este que inventó Fischer es un ajedrez en el que antes de comenzar se sortea el lugar que van a ocupar las piezas no los peones ¿vale? solo las piezas ¿vale? sigue habiendo enroques pero son enroques un poco raros es decir a veces son enroques ajedrez 960 ajedrez 960 y sobre todo es una idea para combatir esa teoría de aperturas hoy en día el ajedrez tradicional con esa posición de partida hace que haya una amplísima teoría de aperturas y que la gente pues de antemano más o menos pueda haber estudiado los primeros las primeras jugadas ¿no? las primeras jugadas más lógicas se supone ¿no? bueno y eso hace pues que muchas veces pues jugadores muy buenos caigan en trucos o trampas de otros jugadores pues no tan buenos etcétera y al revés a veces son jugadores buenos los que también preparan esos trucos y esas trampas a otros jugadores ¿no? pero 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 en principio bueno yo tampoco creo que el ajedrez esté agotado a mí yo reconozco que interesa al ajedrez la posición la posición inicial se conserva desde tiempos inveterados porque es que realmente incluso en la época árabe era prácticamente idéntica solamente había alguna diferencia sobre la colocación del rey y la dama ¿no? actual entonces la posición es clavada entonces acabar un poco con una tradición milenaria pero bueno todo puede tener un punto y no digo final un punto y aparte ¿no? es decir bueno pues hasta aquí y ahora se cambia pero no veo la necesidad bueno muchas veces si de verdad fuera tan necesario o realmente fuera un cambio que aportara tanto hubiera cuajado entonces si no ha cuajado es porque realmente la gente no considera los aficionados no consideran que aporte gran cosa o que haya una necesidad tan grande de que eso tenga que ser así vamos yo lo entiendo así no es más complejo un juego un juego que yo creo que ya es globalmente entendido como suficientemente complejo ¿no? porque al final lo que no se puede pretender es de alguna manera con las máquinas ganan claro las máquinas van a ganar siempre porque tienen un cálculo bruto enorme y no cometen grandes errores el ser humano tiene despistes tiene influyen muchos factores nadie se plantea poner a competir una moto con una bicicleta que nadie y no por eso el ciclismo ha decaído porque haya motos o haya aparatos de motor que vayan entonces yo creo que son comparaciones y luego la teoría de aperturas pues hasta un punto hay tantas posibilidades que bueno puede ser que alguna línea esté agotada pero pero es que ve la forma de jugar de Carson que no tiene grandes aspiraciones de apertura y aún así se impone porque tiene un juego más pues más preciso oye Amador nos preguntaban antes y al hilo de lo que nos lo preguntaban te lanzo la pregunta no sé quién preguntaba que por qué te pone pone delante EMF y alguien le ha explicado que era maestro FIDE pero explícanos las normas de la federación de la federación internacional para que la gente se aclarse maestro pero la pregunta dice una duda ¿qué significa la federación EMF? maestro de la federación internacional de la federación internacional bueno hay tres títulos bueno hay cuatro títulos candidato a maestro maestro de la federación internacional maestro internacional y el maestro internacional son los cuatro títulos deportivos vamos luego de estos títulos de entrenador de árbitros y tal pero son los títulos que la federación internacional pues tiene establecidos a día de hoy puede cambiar con el tiempo pero quiere decir eso simplemente está puesto por abreviar no poner ahí maestro no en el mundo del ajedrez todo el mundo sabe perfectamente lo que es EMF exactamente igual que lo que es MI o GM es decir son digamos nomenclaturas que son muy populares entre quienes jugamos al ajedrez populares pero lejanas ¿no Jorge? para nosotros sí bueno la campeona del mundo de su categoría es no sé si es Lena o su hermana Lara armas la hija de Rike y de Jules ha sido campeona del mundo de su peso de chessboxing no sé si lo sabías Amador pero vamos lo puso Rike en su página de Facebook que creo que hicimos una hicimos una exhibición de chessboxing en Salamanca en el año 2008 por ahí 2007 2008 donde es una idea rocambolesca totalmente no quiero desmerecer pero es totalmente en el último Open de Bayona que este año se tenía que haber celebrado hace 15 días lo han pospuesto a julio a ver si se puede jugar estuve en el Open y había un cuadrilatero fuera de o sea al lado de la de la sala de análisis de manera que había allí una persona que daba unas clases de pegarse allí con los puños yo creo que el boxeo ahí hubo un match de exhibición en en una de las tardes de chessboxing no sé el ritmo de juego como es pero vamos tienes que mover y luego hay un asalto el boxeo el jugador más fuerte en boxeo tendría ventaja yo lo veo una cosa ridícula nos pregunta que si es boxing contadlo que vosotros lo sabéis mejor que yo pero siempre boxeo y ajedrez por lo que dice es una combinación de los dos deportes entonces juegas a santos luego no sé cuánto tiempo tienes exactamente para jugar ajedrez y te levantas te cambias y te zurras un rato y cuando tienes el asalto vuelves para para eliminar estrés tiene que ser una solución magnífica pero yo prefiero batizarle al rival ahí en el tablero que no bueno sobre todo para que no me atice ponía idea rocambolesca de una gente que es de Alemania y no tiene ningún sentido yo sinceramente veo que delante de mí tengo un tipo que es más grande más alto y más fuerte que yo no le gano a la vez pero va por pesos la hija de estos amigos va por pesos porque debe ir con las categorías de peso de los de los púgiles en boxeo entonces claro no te van a poner a pegarte a mí que no me pongan a pelearme con no sé qué ejemplo poner pero contigo sí me atrevería Amador soy un poco más corpulento o te atizo rápido o te voy a durar cuatro jugadas que por lo visto consiste en cada movimiento un chupito claro yo creo que o gano una miniatura o pierdo a la joven a la frente claro el cuerpo que lo aguante esto pero en fin dice Mare Mare oye yo he visto el otro día un vídeo en internet sobre el ajedrez en tiempos de confinamiento no sé si habéis tenido la oportunidad de verlo están manteniendo la distancia de dos metros cada uno del tablero entonces venía el jugador que le tocaba mover echaba con un pulverizador fras encima de las piezas se lavaba bien las manos movía su pieza y se iba corriendo a dos metros de distancia entonces llegaba el otro y repetía la operación con su pulverizador era una especie también como de chaseboxing pero sin puños pues lo mismo tenemos que llegar a ese punto bajo el ajedrez pulverizar las piezas constantemente y lavarte las manos cada vez que vas a mover te lavan las manos pulverizan las piezas y ya una captura eso ya debe ser que tienes que tocar y el enroque mueves las dos piezas a la vez eso ya tiene que ser una locura no sé me permitís que haga una cosa porque me parece que es una verdadera maravilla y como está colgado en Youtube no creo que tenga derechos de reproducción es de Pixar la película pero hay un ¿habéis visto el corto de Pixar del ajedrez o no? sí sí es muy bonito si lo puedes poner es una pasada voy a compartir la pantalla voy a compartir la pantalla un momentito ¿vale? y se lo vamos a poner porque bueno ya sabéis que los domingos nos gusta un poco hablar de ajedrez pero jugar un poquito menos ¿vale? y voy a a ver si la puedo compartir la pantalla un segundo mientras le voy a aclarar a Spam que yo creo que el ranchés ese no es cada vez que mueves es cada vez que te comes una pieza rival o el peoncito se juega con los vasitos no sé si ahora has jugado Spam pero hay cosas que te delatan definitivamente o sea yo no he jugado nunca pero conozco gente que ha jugado y de hecho a mí me regalaron un juego de esos cada vasito está colocado en su posición inicial y cada vez que capturas claro te tienes que beber lo que hay dentro habrá que saber si lo que hay dentro es agua pero normalmente no se juega eso con agua es que se puede tener alguna bebida un poco más libre como bien ha dicho Jorge ¿te ha gustado no Amador? muy bonito muy bonito el sketch y la animación la ilustración es muy bonita sí mira Spam ha visto lo mismo yo también me he fijado en eso cuando da el mate con la dama la dama estaba en la diagonal del alfilo o sea que estaba también dando hack ha hecho una descubierta pero ya estaba dando hack si no fijándose uno sobre las las piezas sobre el tablero efectivamente es todo un poco raro en ese tipo en ese tipo de cosas no te puedes fijar en la ajedrez porque creo bueno nos contaba el otro día que hay una partida que quien fue el maestro de ajedrez en la que sí que se vigilaba que todo estuviera controlado nos lo contaba tú no el favor de ajedrez sí bueno ahí parece que colaboraron los de Chess 24 Divis y Antón me parece por lo menos algo así venían luego en las en los créditos en los créditos al final hay una serie que se puede ver en Amazon lo que pasa que es de TV3 de la televisión catalana hay dos temporadas se titula Nick y Día hay que verla subtitulada y la segunda temporada es de un malo malísimo que es gran maestro pero es malo pero vamos es un malísimo es gran maestro es de crímenes entonces el gran asesino en esa temporada es un gran maestro pues yo cuando la estaba viendo dije esto aquí tiene que haber alguien detrás que sepa realmente de ajedrez ¿no? porque estaba la actuación de o sea como estaba descrita la actividad profesional del maestro que tenía una librería y daba clases a una niña de ajedrez bueno la coge como pupila estaba en la escuela catalana o la barcelonesa de Scans el director era el asesor de esa temporada de la serie terminó ahí porque por razones políticas se acabó el presupuesto y dejaron de matar a gente ahí en barcelona además está ambientado en barcelona con unos crimes horripilantes y el malísimo era gran maestro de ajedrez hoy en día suelen asesorarse suelen a mí por ejemplo del concurso boom me han llamado varias veces para consultarme cosas de ajedrez a algunas que han preguntado cosas que suelen hoy en día es fácil más o menos contactar con gente del mundo estuve haciendo el casting para boom hace un par de años tres o un con dos años más un año y pico por ahí contactaron dos veces muy seguidas y no es la primera que contactan en algún programa de televisión para confirmar alguna respuesta de algún concurso o algo hoy en día es sencillo hoy en día en internet pues si ahí la película o la serie se la han hecho en barcelona pues miran a ver y bueno enseguida contactan con algún experto que les la serie para más señas va de forenses y es digamos la vida de los de varios de los forenses de allí que trabajan en barcelona y se dedican pues eso a a coger a los malos malísimos está la policía por un lado los forenses por otro y en la segunda temporada el malísimo digo yo vaya hombre de hecho tengo yo buena relación con el asesor científico de la serie dije oye esto como es dice sí sí bueno explico un poco los intribulis y me explicó por qué la tercera temporada que iba a ser la mejor de las tres no pudo rodarse luego ya los actores adquirieron otros compromisos y cuando ¿cómo se llama la serie Jorge de nuevo para escribir? nit noche y día en catalán nit y día el mayor inconveniente que tiene es ese que bueno pero es entretenidísima porque allí bueno yo algo en catalán lo entiendo bien pero no sé si lo escribo bien probablemente me haya faltado una tilde así se escribe no sé yo si llego o no llego a tilde ahí en catalán estoy liado no yo creo que no pero al que no le importe ver la subtitulada yo no sé si seguirá en la plataforma pero vamos yo por cierto salga del ajedrez pero pero sabéis quién qué actriz de Hollywood una de las principales actrices quizá ya está un poco más mayor pero bueno sigue siendo una de las principales estrellas de Hollywood es una gran aficionada del ajedrez y además tiene un nivel un nivelo jugando al ajedrez Scarlett Johansson o no es Scarlett Johansson no lo sé Scarlett Johansson no lo sé yo estoy pensando en otra que además sé más o menos él es lo que tiene es una mujer muy guapa es una mujer muy bella yo por eso decía Scarlett Johansson es un poco mayor pero bueno oye tuvo un pasado y además estuvo digamos en peligro Spahn está ahí resolviendo como si fuesen mates en dos dice la de Telma y Luis pues yo no me refiero a la de Telma Gina Davis o Susan Sarandon creo que te refieres que son las dos de Telma y Luis que por cierto es una de mis películas favoritas por eso me lo sé ¿vale? Susan Sarandon o Gina Davis pero yo en este caso me refería a Julia Roberts Julia Roberts creo que tiene un elo internacional de en torno a 2000-2100 aproximadamente una buena fuerte muy fuerte y otro gran actor mítico que era también un grandísimo aficionado a la jerez este creo que si lo sabréis Humphrey Boar sí Humphrey Boar era un gran aficionado a la jerez sí Julia Roberts no sabía no sabía le voy a buscar el elo por curiosidad no sabía mientras es que ya me ha entrado aquí lo mismo es el norteamericano lo mismo es el de la federación americana vamos a ver si tiene FIDE igual si tiene creo que era una jugada muy fuerte eso le iba a hacer en internet puede ser también a ver que otros vos os conocéis así aunque sea a nivel internacional que sean aficionados al ajedrez y por curiosidad sí va a ser el americano el americano sí igual estoy diciendo un dato apócrifo yo lo leí el otro día pero creo recordar que era Julia Roberts igual lo que dice Spam Spam tiene razón y se refiere o a Susan Sharando o a Gina Davis pero creo recordar que era Julia Roberts mira me he puesto aquí a buscar en los de alguien famoso sale aquí en la lista de la federación internacional de ajedrez un tal a ver si alguien sabe de quien hablo Enrique Setién Solar que tiene 2055 decide ya es un pejete de 62 años a ver si esto va para Spam Spam también a ver si sabes de quien estoy hablando ¿quién es Enrique Setién Enrique Setién ¿qué más? Enrique Setién Solar Solar 62 años 2055 de Lofide No está mal no está mal es un jugón hay que saber hay que saber colocar las piezas con cierta habilidad sí sí por cierto que conste que le llamamos porque lo queríamos tener aquí para hacerle una entrevista lo que pasa que bueno pues al final declinó la invitación porque bueno pues tiene muchos compromisos en todo caso le agradecemos el detalle de habernos contestado aquí que Setién que efectivamente como muy bien dice Pablo Dillenaro es el actual entrenador del Barça y es un gran aficionado al ajedrez y mira Luis Encinas como no sea el entrenador sí sí el mismo el mismo oye Amador y antes de empezar con lo del mate del alfil y el caballo ya que estamos animados si tuvieras que hacer un listado digamos de los grandes jugadores que han marcado época en el ajedrez ordenado ¿cuál sería ese listado? empezando quizás por el primero por Luis López por ese campeón del mundo oficioso que hubo en España ¿quiénes serían así los más que bajo tú? ¿te refieres a gente que ha contribuido de manera importante al... que haya sido los campeones del mundo que yo creo que al final yo empezaría en época incluso árabe yo empezaría por Al-Sulí de hecho inventó un problema que es el diamante de Al-Sulí que tardó mil años en resolverse lo resolvió los gran maestros Yuri Averbach con la ayuda de ordenadores un final muy bonito y luego avanzando un poquito más en el tiempo Alfonso X el sabio no tanto más jefista pero su aportación por el como tratadista y tal seguiría con Lucena lógicamente el primer libro que comprende las reglas del ajedón moderno continuaría con Rui López luego me metería en la escuela italiana y tengo ya más dudas Polerio pero Salvio Salvio es un tratadista importante Greco Greco gran jugador y gran tratadista Filidor lógicamente aportó muchísimo y ya en el siglo XIX ahí ya ya nos metemos ahí ahí ya no lo tengo tan claro ahí ya sí que dividiría por épocas pero vamos Morphy no cabe duda que aportó mucho no tanto como tratadista pero sí como jugador finales del XIX Steint fundamental y ya en el siglo XX yo me metería Lequine Vodvinic también y ya muy a finales pues Fischer Kasparo son un poco jugadores que han marcado una época han revolucionado el juego o han sido grandes tratadistas también en un plano en un plano teórico quizá me dejó ya en Infobich como tratadista también aportó bastante bueno no sé ahí y por estilos tu jugar favorito Amador por curiosidad tienes algún me imagino una lista ¿no? sí voy cambiando en su día me ha gustado mucho la forma de jugar de Karpos hoy en día no lo tengo tan claro no sé me gustan a cada uno le encuentro su su punto su punto su interés por cierto Eduardo Ruano oye nuestro público está al tanto nos aporta dice Madonna Susan Sarandon y Julia Roberts luego Susan Sarandon efectivamente son del mismo club de Bel Air de ajedrez pues ya sabemos que tanto Madonna como Susan Sarandon como Julia Roberts además siempre hemos dicho ¿no? de mujeres pues aquí tenéis primeras figuras en sus respectivos áreas en este caso cine y música y por lo visto grandes jugadoras jugadoras de ajedrez estoy leyendo por aquí que Madonna ha jugado en el canal ICC 19.000 partidas o sea que no es que se haya puesto a echar un rato un día eso me encaja más de que tengan un elo de internet eso sí me encaja más por cierto nos acaba de pasar un mensaje que me acaba y no nos habíamos fijado ninguno dice vamos no joder nos dice no es por ser tiquismiquis pero os habéis fijado que en vuestro logotipo en la esquina inferior derecha de la pantalla la palabra ajedrez que está mal escrita y lo he puesto inmediatamente el que sale en la parte superior es el mismo que aparece en la superior es exactamente el mismo logo y efectivamente pone acedrez no me había fijado no me hemos reparado no me había fijado cosa que por cierto os puedo contar una anécdota publicitaria muy divertida bueno muy divertida muy trágica yo he trabajado hace muchos años en una agencia publicitaria pequeñita y todo esto y recuerdo para que veáis lo que son los errores caligráficos en Alicante hay una cosa que se llama coca de molletes que es bueno una cosa que se puede comer las panellas muy ricas bueno a mí no me gusta particularmente pero está rica en fin la cosa es que nos encargó un flyer una panadería y el diseñador gráfico se equivocó y puso en vez de una en vez de dos oes dos aes y claro aquello era caca de molletes cuando en fin una tragedia bastante hubo que tirar diez mil flyers a la papelera todavía recuerdo aquella anécdota en fin pues bueno aquí hemos tenido un error caligráfico pero hablaré con Nico que sabéis que es el diseñador gráfico que está haciendo esto de forma totalmente altruista y por amor al arte y al que siempre le estaré agradecido por todos los dibujitos que tenemos las carátulas las piezas de Instagram siempre las hace Nico Saborido que es un buen amigo y además un gran diseñador todo hay que decir pues si queréis Amador si te parece lo digo para no estar como el otro día tortura tres horas y media me parece demasiado hoy podemos hacer una cosa más light vamos con el debate de alfil y caballo bien si no tiene nadie ninguna pregunta ninguna cuestión pues pasamos al cualquier cuestión duda hoy estábamos hablando un poquito de esa historia del ajedrez que es ese deporte que tanto nos apasiona y del que bueno pues tenemos la suerte o contamos con Amador González y tenemos la suerte de contar con él que es probablemente las personas que más sepan de ahí no es para hacer publicidad de la web salamancajerd.com pero ahí tenéis un enlace a algunos programas de radio que hago con la Universidad de Salamanca y donde estamos dedicando algunos capítulos a la historia entonces si la gente quiere ahí seguir un poquito más este asunto pues ahí puede encontrar información pues ahí se le he puesto a nuestra audiencia ahí lo tenéis ajedrez Salamanca es al revés al revés salamancajerd.com más que nada debería estar enlazada una página con la otra y es algo que voy a tener que hacer en breve salamancajerd.com es que era por lo otro nada es totalmente antiguo te pido disculpas porque encima está feo pero es que encima soy usuario ya te dije que el otro día estuve poniendo para resolver tus problemas de táctica que me lo he pasado muy bien o sea que nada vale no le deis uso ahí se puede practicar el mate de alfil y caballo que vamos a ver ahora y también hay una explicación teórica que en esencia es la misma que voy a hacer vamos que voy a hacer ahora mismo pues nada si queréis procedemos a a ver si me lo aprendo de una vez ya lo hemos dicho pero ya que mientras vas colocando el tablero también es gran aficionado al ajedrez Arturo Pérez Reverte que además tiene una novela también es la tabla de Flandes que a mí por ejemplo yo me he leído el 8 de Catherine Neville creo que es de Catherine Neville el 8 me parece y a mí particularmente esa novela no me gustó demasiado pero que también se supone que tiene un trasfondo ajedrez yo bueno muy sutil a mí no me gustó demasiado y eso que es una novela que a mí me habían recomendado mucho pero desde luego Pérez Reverte es un autor muy recomendable y que además bueno pues tiene una prosa maravillosa los que habéis leído Arturo Pérez Reverte creo que coincidiréis conmigo y además gran aficionado al ajedrez un momentito porque no sé me está dando algún problemita aquí un momentito qué pasa aquí para compartir Diego el otro día la película que recomendaste fue Buscando a Bobby Fischer ¿no Jorge? sí esa es la que recomendé yo pero alguien recomendó no recuerdo quién de nosotros recomendó otra no recuerdo yo si recomendé Busca de Bobby Fischer Amador esa película la habrás visto me imagino a mí me parece que es un reflejo bastante fiel bastante bueno sobre todo de la presión que a veces meten los padres a los chavales que a veces hay mucha presión ahí en el apietillo ya en el mundillo ese de la competición infantil los padres hay alguno que se pone demasiado nervioso un momento Eloy que no sé qué problema me está dando esto claro tranquilo por cierto yo ya lo he reconocido al principio hoy voy a aprenderlo en su momento supe darlo hace muchos años ahora reconozco que no sabría dar bueno no sé si poniéndome a lo mejor lo sacaría creo que no porque es un mate complejo que tiene su historia el mate de alfil y caballo entonces o sabes un poco cuál es la mecánica o probablemente en mi caso probablemente naufragaría ahí tratando de acorralar al rey contrario no lo sé a ver si me deja ahora ya es que me está poniendo solamente me deja compartir el navegador no entiendo muy bien ¿no te deja compartir la aplicación? no parece a ver a ver un momentito a ver de nuevo a ver ahora un segundo bueno no sé qué pasa aquí bueno por cierto antes alguien al principio de la sesión no he respondido porque estábamos en plena conversación y no quería tampoco voy a salir y luego vuelvo a entrar ¿vale? un momento nos quedamos aquí Jorge y yo hablando con nuestra audiencia decía que al principio nos ha preguntado a alguien porque le hemos puesto de rótulo último domingo de jugones ¿no? en realidad esto ha sido más un error mío que del diseñador gráfico que yo le dije bueno este va a ser el último domingo de jugones no diciendo que va a ser el último sino refiriéndome a sobre todo aquí dice buenas creo que ha sido Alejandro Aledo el que lo ha dicho pero no era este el mensaje sí aquí está dice ¿por qué pone último domingo de jugones? ¿ya no va a haber más contra el coronavirus ajedrez? bueno sí va a haber más contra el coronavirus ajedrez pero bueno la decisión que hemos tomado estamos a final ya está aquí Amador de nuevo y ya te voy a ver Eloy que ya te he puesto en la pantalla ya está perfecto les estaba diciendo a nuestros oyentes que sí va a haber más seguramente más domingos de ajedrez pero que ya no van a ser todos los fines de semana es decir vamos a cambiar un poco esta iniciativa contra el coronavirus ajedrez estaba pensada precisamente para o contra el confinamiento ¿vale? para combatir el confinamiento ese confinamiento cada vez se está relajando más afortunadamente y ahora no os vamos a abandonar pero vamos a dar menos sesiones entre otras cosas porque bueno todos los que estamos detrás de esta iniciativa estamos trabajando y bueno a veces no es tan fácil compatibilizar el trabajo con tantas jornadas hemos tenido cinco clases la semana prácticamente durante dos meses ahora vamos a bajar vamos a seguir con la clase los martes que la seguirá impartiendo Amador con Víctor Amador con Víctor Gil y los viernes pues seguiré yo probablemente porque ya sabéis que Bernat tiene que ponerse a estudiar que está de exámenes y bueno pues seguramente a Jorge le ruegue algún día que se escape algún viernes a lo mejor incluso cambiamos en junio aquí tenemos las fiestas locales que no tengo previsto ir a ningún sitio ahí estaremos porque yo lo veo pero vamos la semana el 9 esa semana 8, 9, 10, 11 y 12 el día 9 cuenta conmigo Eloy porque te lo anuncio ya desde aquí porque el día 9 espero no tener que trabajar de momento no tengo que trabajar esperemos que así sea bueno que no tengas que trabajar me refiero y bueno algún domingo lo hemos hablado entre nosotros antes de hacer algún domingo no va a ser todos los domingos comprometidos como hasta ahora pero algún domingo seguramente sí que sí seguiremos haciendo domingo de jugones lo que pasa es que a lo mejor nos tomamos algún fin de semana entero de descanso pero que no vamos a dejar el proyecto todavía y que esto va a continuar por lo menos hasta que estemos en fase 3 y hayamos salido un poco de esta situación pero vamos a relajar un poco porque primero el objetivo prioritario ya sabéis era que aprenderéis a jugar al ajedrez y creo que ese objetivo muchos ya lo habéis conseguido y ahora estamos ya casi en perfeccionamiento con lo cual pues vamos a bajar un poquito el nivel de clases o por lo menos no el nivel en cuanto a la calidad pero sí al menos en cuanto a la cantidad ¿vale? Bueno, la calidad si me pongo yo a dar clases igual baja algo pero bueno, tú y yo nos hemos manejado muy bien en los manos a manos porque está bien yo creo que está bien bueno, pero tenemos ahí jugadores de la categoría de Amador de Bernat claro pero ya están los maestros FIDE y los maestros Pichones que somos nosotros nosotros somos Me gustó ¿Quién era el que lo comentaba el otro día? Diego en la clase vamos, en la clase en el domingo pasado de Jugones hablando de alguno de los juegos que él se autocalificaba como Pichón hay una variante que ya es el Pichón que ya es el Pichón absolutamente rematado ¿no? Entonces una pronunciación medio medio guiri Pichón Vale me pregunta Eduardo por cierto nos pregunta que si vamos a hacer alguna clase sobre funcionamiento de módulos si lo podemos hacer algún domingo incluso en alguna de las clases Amador si lo tienes a bien podemos también explicar un poquito más o menos pero ¿Me puedo comentar algún amigo que es especialista en eso a ver si algún domingo pudiera Sí además estaba yo en contacto también vamos a intentarlo ¿vale? Lo que no nos comprometemos es a que todos los domingos haya digamos quedada de contra coronavirus pero de vez en cuando lo avisaremos con tiempo y estaremos además seguidnos en Instagram suscribíos al canal que nos lo dicen siempre que lo digamos y nunca lo decimos y de esa manera también os avisarán cuando haya programa y en el peor de los casos lo podéis ver en diferido Bueno Amador Ahora sí Pues nada vamos adelante como veis he marcado ahí unas flechas tenemos que vamos a dividir el tablero con lo que denominan algunos teóricos la diagonal neutra lo denominan algunos que es la diagonal la gran diagonal de color contrario al alfil en este caso es la diagonal A1H8 como podéis observar Bueno pues nos olvidamos un poco de esa diagonal y la diagonal la primera la principal diagonal vamos a dividir el tablero quedaría el tablero en dos vamos a ver en dos triángulos es el método de él le dan el método de los triángulos voy a hacer aquí una flecha con a ver en otro color vamos a dividir vamos a ver aquí tendríamos otro triángulo ahí grande entonces queda dividido el tablero en dos triángulos de acuerdo separados por esa gran diagonal del color contrario al alfil tenemos que meter al rey en uno de esos triángulos ya lo tenemos de hecho como podéis observar en ese triángulo que he marcado en verde voy a borrar el otro para que no haya confusiones es un poco ahí patosillo con esta con este tipo de flechas y tal me lío mucho porque estoy acostumbrado a la aplicación que es la que utilizo para las clases y la verdad es que es jovar a ver si seré capaz a ver es que en chesmas tienes que pinchar por segunda vez es muy muy sí es un sistema un poco y lo estoy haciendo al revés creo yo no sé con este fin y bueno nos quedamos con la con el triángulo verde porque vaya lío un segundo si no espera un momentito porque no me gusta como está perdón voy a volver a cargarlo un segundillo perdón ahí estamos ahí está justamente y es que como parpadea el el programa pues me cuesta un poquito más voy a marcar el triángulo aquí bueno hay que meter en uno de esos triángulos ahí ya lo tenemos en uno de los triángulos como vemos el alfil está marcando un poco delimitando lo que es la hipotenusa la diagonal grande o el lado grande del triángulo podéis ver dónde debe colocarse el alfil pues el alfil debe colocarse bien en la primera o bien en la vamos en la segunda de las casillas de la gran diagonal o bien cualquiera de las dos que he marcado en amarillo bien B3 bien F7 en este caso y el caballo a una casilla de distancia en la misma fila voy a marcarlo aquí mismo en rojo en rojo entonces vamos a meter el array en uno de los triángulos en este caso en el triángulo que lo marcan a ver qué he hecho yo con la dichosa diagonal que lo marcan ahí lo tenemos no, pero esto me ha quedado aquí la flecha fatal tiene que dar ahí un poco y esta casilla no sé me la ha marcado que no me la marque y ya está bueno es que no entiendo por qué me quita la aplicación el ahora por fin madre mía lo que me cuesta bueno entonces tenemos que meter el array en el triángulo el alfil lo tenemos que colocar en la primera en la segunda o la penúltima casilla de la gran diagonal y el caballo a una casilla de distancia a la misma fila en el caso de que estuviera por ejemplo el alfil en f7 el caballo por ejemplo podría estar probablemente ahí en f5 ¿no? entonces vamos a ver cómo vamos a ir arrastrando el ray hasta lo que se denomina el segundo o el triángulo mediano lo voy a marcar en rojo para que lo veáis bueno la idea es el triángulo mediano ahora lo explico un poquito mejor vale y este sería el triángulo pequeñito como vemos la diagonal neutra divide el tablero en dos grandes triángulos pero a su vez esos grandes triángulos están divididos en triángulos más pequeños el que está en rojo sería el triángulo mediano y el que está en amarillo el triángulo pequeño el alfil siempre va a estar colocado en la primera o penúltima en la segunda o penúltima casilla del triángulo y el caballo a una casilla de distancia en la misma fila vamos a ir arrastrando desde el triángulo y el rey va a ir empujando desde el otro lado donde están las piezas al rey adversario para que no pueda escapar vamos a ir empujando desde el triángulo mayor al triángulo mediano al rey una vez que lo tengamos en el mediano lo vamos a llevar al pequeño y al pequeño le vamos a dar vamos a ver cómo es ese proceso pues el rey se ha movido a ocho pues vamos con el rey desde atrás cogiéndole las casillas hemos dicho que vamos de la segunda a la penúltima y el rey desde atrás y el rey desde atrás fijaros cómo el caballo en esa colocación a una casilla de distancia en la misma fila le tiene cogidas las casillas negras mientras que el alfil le tiene cogidas las casillas blancas de manera que no puede escapar del triángulo ya está en la hipotenusa del triángulo mediano como podemos ver y ya lo tenemos dentro del triángulo mediano por tanto vamos a colocar el alfil ahí en la hipotenusa de ese triángulo lo mandamos a la segunda o a la penúltima casilla en este caso la penúltima y el caballo ahora se va a colocar a una casilla de distancia en la misma columna pues en la misma fila en la misma columna y el rey irá desde atrás desde el otro lado distinto al que están las piezas ya lo tenemos en la hipotenusa del triángulo pequeño y ahora le cogemos ahí la diagonal de la hipotenusa del triángulo y una vez que está aquí ya es maniobrar con el caballo y el alfil hasta dar mate no sé cosa nos ha parecido más o menos sencillo ¿no? vamos a ver qué cosa es si me toca darlo yo casi digo vale esto como no es habito yo hacer hasta ahora eso es pero me queda una duda que creo que es importantísima Amador cómo meter en el triángulo al rey eso es cómo llevarlo contra la esquina bueno vamos ponlo en el centro del tablero si no te importa vamos a ver ahí desde aquí cómo un poco más atrás cómo llevaríamos el alfil al rey hacia el triángulo me refiero si el rey lo tenemos en el centro del tablero porque hay por lo menos o da igual da igual al final más o menos va a acabar con el rey las piezas lo vamos a ir arrastrando hacia el el triángulo como vamos a poder ver por ejemplo aquí mira el punto de partida aquí es distinto es por no poner una posición ahí desde cero y ya la tengo puesta vamos a ir llevando al rey hacia un hacia el triángulo la cuestión da igual que esté en cualquier casilla del triángulo y puede llevarlo hacia el triángulo perdón Amador otra observación que creo que esa puede ser importante hay que llevarlo a una esquina del alfil del mismo color que tenemos sí 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 pero como ves no olvides lo importante es irlo metiendo de un triángulo al otro por ejemplo si rey f8 alfil a dos ya lo tendríamos en el triángulo de acuerdo vamos a ver que se resiste un poquito más y vaya hasta h8 jaque una pérdida de tiempo y ahora el fil aquí ya vamos arrastrando la fila del triángulo y ahora el caballo va posicionándose ya a la segunda casilla o sea a una casilla a una fila distante donde va a colocarse el alfil porque el alfil hemos dicho que lo vamos a colocar en la segunda casilla del vamos en la segunda o la penúltima casilla de la gran diagonal y ya lo tenemos en el triángulo mediano en el triángulo grande perdón ahora vamos a arrastrarlo hacia el triángulo mediano muy importante que el rey vaya desde el lado distinto donde están las piezas el alfil va a pivotar entre la segunda y penúltima casilla y el rey desde el otro lado vaya donde vaya fijaros que el rey no tiene escapatoria Jorge da igual que esté en el centro del tablero en esa posición el caballo y el alfil le tienen hecho el cerco y el rey desde el otro lado ayuda a que no pueda escapar por ese lado fijaros que el caballo le tiene controlada las casillas negras y el alfil las blancas ya lo hemos metido en el triángulo mediano y ahora una de estas dos casillas bien esta o bien esta para el alfil como en este caso tenemos el rey en este lado vamos a utilizar esta casilla y el caballo a una casilla de distancia la voy a coluna o fila y el rey desde el otro lado lo vamos llevando hacia el triángulo pequeño y ahora el triángulo pequeño como podemos ver está ahí en la en la casilla del alfil porque justamente hemos dividido el tablero ahora lo pongo desde el principio para que va a estar obligatoriamente en una casilla el color del alfil que es lo que me preguntaba Jorge me parece fijaros desde el punto de partida desde el punto de partida cuando lo hemos metido en el triángulo desde el punto de partida como vemos cualquiera de los dos triángulos que forme el a ver cualquiera de los dos triángulos que forma la diagonal neutra voy a pintar de ello que sé de qué color aquí voy a quitar aquí el rojo quizá bueno el de aquí esta sería la diagonal neutra la diagonal de color contrario al alfil entonces cualquiera de los dos triángulos que se que se formen tienen la esquina del color del alfil que es a lo que tú te referías eso es cualquiera de ellos bueno aquí me paro un batiburrillo y es que no sé cómo se borran un plumaje las las flechas perdonadme me siento un poco ahí un poquito ahí complicado entonces cualquiera de los dos grandes diagonales o sea de los dos grandes triángulos como vemos las esquinas son del color del alfil entonces es meter al rey en cualquiera de esos dos triángulos y luego colocar como os digo el alfil el caballo el alfil a una a la segunda o penúltima casilla de la diagonal dependiendo un poco de donde esté colocado el rey y el caballo a una casilla de separación en la misma columna fila yo mi consejo es que lo probéis un poco podéis en la web salamancajero.com practicar ahí el mate pero luego es más o menos mecánico no tiene excesiva dificultad yo tengo que decir que creo que ahora sería capaz de darlo hay que probar siempre hay algún detallito ahí pero más o menos yo creo que con esta pincelada hoy creo que es suficiente luego si va surgiendo dudas se las voy aclarando al público pero ir probando desde ahí yo creo que más o menos dice Lucía que sí el alfil negro pues será lo mismo pero en el lado de los tiemblos cambiaría cambiaría claro es simétrico es lo mismo pero desde el otro desde el otro lado claro la diagonal neutra sería la blanca sería la H1A8 y habría vamos a ver un tablero aquí en este caso sería en A1 o H8 eso es eso es eso es por cierto aclararle a nuestra audiencia que no hay otro lugar donde se pueda dar mate con alfil y caballo o si hay que arrastrarlo hacia la esquina hacia la esquina del pero ¿hay alguna otra posición de mate que no sea en la esquina? yo creo que no o si bueno si puede ser con la casilla negra con el caballo hay alguna posición pero tiene que ser en la esquina del alfil está claro en ese lado vamos en este caso lo que indicaba no sé si era Lucía o quien o lo que preguntaba la diagonal neutra sería esta otra si fuera el alfil de casillas negra y los triángulos por tanto serían bien este o bien o bien el otro vamos si está claro más o menos sería el contrario si el alfil fuera de casillas de casillas negras ¿vale? oye buen método es el método de los triángulos sí el método de Deletan tal Deletan con el que lo ideó y es el que se conoce como método de los triángulos en este caso para no confundir pues a ver casi tardo menos volviéndola a cargar que borrando las flechas que por cierto lo que quiero decir a nuestra audiencia es que luego cuando ves a pues a los grandes jugones en situaciones como esta yo he visto alguna vez al mate con alfil y caballo prácticamente al toque es porque efectivamente conoce la técnica ¿no? claro, claro no, no si no se conoce es que me lo han dado con segundos en el reloj me lo han dado con segundos en el reloj una partida rápida me lo han dado y es gente que que tiene mucha soltura evidentemente entonces en este caso para que no haya confusión los triángulos serían estos uno sería este y otro sería este entonces trata de introducir en cualquiera de los dos triángulos al rey y luego quedaros con ese detalle en la diagonal en el lado grande en la hipotenusa colocar el alfil en la segunda o penúltima casilla y el caballo a un cuadro de distancia en la misma columna fila y luego el rey controlando vigilando el lado adversario y empujando el rey hacia el lado contrario vamos a ver un poco el ejemplo de nuevo el rey aquí vamos a ahora hay que intentar mantenerlo o sea meterlo en el triángulo va a resistirse y ya poco a poco le hemos quitado esa casilla G8 de manera que el rey pues ya se ve arrastrado al introducido en el triángulo el caballo va tomando posiciones porque como el alfil se va a colocar en B3 pues ya se pone una casi distancia a la misma fila y ahora el rey va desde desde el otro lado empujando muy importante ahora si rey aquí se nos escaparía del triángulo entonces bueno pues en este caso basculamos como hemos dicho hacia la penúltima casilla en la hipotenusa y ahora el rey desde atrás fijaros la función del caballo como le corta las casillas negras si hubiera intentado venir por aquí pues nada acercaríamos el rey por este lado y de nuevo el alfil iría a la segunda casilla y ya estaría la cosa más o menos hecha el rey desde aquí que no escape y vamos a meterlo en la en el vamos a cerrar el triángulo el triángulo mediano y ahora el rey debe ir por el otro lado el rey por el otro lado yo creo que es más fácil y ahora ya le cerramos le echamos el candado aquí y ahora el maniobrar ya con el caballo si me equivoco bueno más o menos parece así bueno hay que platicar es como todo hay que platicar pero yo creo que más rollo nos voy a meter porque os voy a crear confusión intentarlo ahí practicar un poquito y a ver a ver qué os parece yo creo que ha estado muy bien que se ha entendido muy bien y que el método además como siempre decimos esto queda grabado si alguno tiene dudas lo que le animamos es a que vaya parando el vídeo que se ponga con el tablero delante que es muy importante tener el tablero con las piernas y que a partir de ahí vaya un poco analizando y siempre pues también podéis un poco ver señalaros las casillas que amenaza que controla el alfil si os fijáis aquí la acción combinada del alfil el caballo en esa posición anda a dos pasos de distancia evita que el rey se pueda escapar claro es compaginar un poquito el cálculo con una serie de reglas que ayuden que muchas veces no se pierde no sabes dónde colocar las piezas no sabes es un poco ahí dónde está el lío podéis practicar con un color con el otro para ver ahí cómo a ver que tenéis bien encogida la mecánica el principio costará un poco y luego ya poco a poco pues bueno Jorge Amador más cosas vamos a plantearle a nuestro público si tiene alguna duda y si no pues oye hemos hablado de un poquito de la historia del ajedrez hemos contado alguna anécdota hemos puesto incluso un pequeño corto de ajedrez y hemos cumplido el compromiso de explicar bueno hemos no cumplido el compromiso porque yo me negaba a cumplirlo de reconocerlo de explicar el mate con alfil y caballo porque a mí me resulta complejo tiene su complicación pero luego una vez que depende del método pues más o menos yo creo que es mecánico el mecánico igual que sucede con Rey Torre al hilo de lo que estamos hablando me ha escrito un correo electrónico a medio día una persona que nos sigue habitualmente y me preguntaba que cuando hemos explicado los diferentes mates y preguntaba precisamente por este de alfil y caballo pues mira el de alfil y caballo lo vamos a ver esta tarde y lo que yo le decía es que cuando me decía y el mate de torre y alfil o el mate de torre y caballo en realidad ahí no hemos visto tanto mates porque en realidad tú con Rey y torre ya puedes dar mate no necesitas para nada una segunda pieza es hasta más aconsajable y te dejas de líos lo que sí hemos visto es patrones de mate en los que la acción combinada del alfil y el caballo perdón del alfil y el caballo con la torre o sea el alfil o el caballo con la torre situaciones patrones de mate donde podemos bueno pues encontrar redes o situaciones de mate pero normalmente hay más piezas interviniendo sobre el tablero si tuviera alfil o sea torre y caballo contra Rey pues normalmente lo que haría yo particularmente que soy muy práctico es dejarme el caballo olvidado y daría mate contra el torre y chimpú ya está claro y si las piezas accesorias casi lo único que contribuyen es aliarse uno a que haya más opciones de Rey ahogado y buena gana bueno pues de hecho es un poco el consejo que le da es decir patrones de mate en los que interviene la torre y el caballo perfecto patrones de mate en los que interviene el alfil y la torre perfecto y de hecho hemos visto algunos el típico alfil colocado que se hizo en F3 y la torre queda mate son cosas distintas claro son cosas diferentes pero no es el mate con torre y caballo el mate con torre y alfil vale simplemente pues Amador Jorge hoy les damos un poco de tregua a las tres eso asimé el otro día que yo tenía el foco sobre la cabeza y terminé el otro día fue intenso pues nada pues el martes os veo ya a todos un abrazo muy fuerte a todo el público y ya ha corrado a partir de ahora martes y viernes y los fines de semana que tengamos alguna actividad que los habrá prometido queda lo avisaremos con tiempo esa misma semana es decir no es el último domingo de jugones pero ya no habrá domingo de jugones todos los domingos ese sería un poco el planteamiento ¿vale? y bueno el domingo de jugones cada uno ahora que ya dentro de poco podremos jugar con los amigos cada uno con los amigos este domingo de jugones y luego a lo mejor hacemos un algún día Jorge y yo un sábado de pichones o algo así nunca se sabe sí habrá que hacer algún sábado de pichones o montar un torneo en Richés que se puede organizar relativamente fácil para todos los que habéis estado ahí Jorge que se me ha olvidado que sí que sí a ver precisamente el domingo que viene el domingo que viene o sea de aquí a siete días vamos a organizar un torneo en Richés que va a llevar por título contra el coronavirus ajedrez y además le he pedido a la persona que nos a Patricia que tú la conocéis los dos le he pedido que lo organice en el nombre del torneo ajedrez de Alicante pero también contra el coronavirus ajedrez estáis todos invitados y a un ritmo de juego lento es decir vamos a jugar partidas a diez minutos me parece que con diez segundos o cinco segundos de incremento me parece que va a ser el ritmo bastante pausado para que sea pausado estaremos ahí un par de orillas jugando a la Jerez un trizo a siete rondas que bueno pues al que os invitamos a todos a que juguéis y los que estamos aquí pues también jugaremos el torneo más a los del club Alicante y los amigos o conocidos que tengáis que están todos invitados por supuesto domingo que viene ya lo avisaré probablemente el martes y el viernes cuando ya estén la plataforma es muy sencillo de acceder hay que registrarse y luego ya eso pasando la dirección del torneo si lo interesa directamente el torneo y lo pondré seguramente en redes sociales tanto en Youtube pondré un anuncio como en Instagram para que tengáis acceso a ese torneo pero aparte martes y viernes comentar exactamente la dirección etcétera que creo que ya estará la gestión hecha vale bueno pues lo dicho a nuestro público un placer estar con vosotros otro domingo y Jorge y Amador un placer lo dicho también el placer es mío un fuerte abrazo a ambos cuidaos mucho todos los que estáis al otro lado cuidaos mucho Eloy y Amador y nos seguimos viendo venga un fuerte abrazo un fuerte abrazo a todos